Ahí Ferreira Carrasco, problemas para Arbeloa, pero sí que llegó finalmente Ferreira Carrasco. Ahí el caracoleo, saca el balón a la izquierda para Jackson Martínez. El control orientado, le sigue Arbeloa, va a sacar el centro... ¡Se le escapa el balón a Keylor! ¡Gol, gol, 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 gol! No sé si se lo cree el Cholo, pero se abraza con el Manamurgos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Viento, viento, 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 viento! Llega el tanto del empate. No cerró el partido el Real Madrid. Y en un zarpazo el Atlético lo iguala. Y vamos a ver qué pasa. Ahí el centro en extremis, como toca Griezmann de talón. Y aprovecha Viento, zarpazo del Atlético de Madrid.